¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Mana Finder. Como podéis ver, estamos en la caldera de Ilia. No os ha dado tiempo a hacer mucho porque el enemigo que tenemos aquí cerca de la entrada... Bueno, tenía prisa. Así que nada, vamos a ver. ¿Qué podemos usar para enfrentarnos? Supongo que... ¿El arco nómada? Es una B, bien. Vale, bueno, pues vamos a ver qué tal esta zona. Seguimos persiguiendo a estos, ¿cómo llamarlos? Renegados. No me acuerdo qué nombre le estaba al juego. Me habéis señalado también en alguno de los comentarios, creo, que me había dejado una cosa en el suelo, en el camino de piedra. Creo que se va a quedar allí. Al menos que coincida que paso, porque va a ser una de estas cosas que hay por el suelo como esto, que acabo de coger. No sé por qué he hecho un gesto con la mano, como si lo pudierais ver. Tenemos dos caminos. Vale, ¿me puedo quemar los pies o me puedo quemar los pies? Cinturón magma. Supongo que me viene bien aquí. Ofrece leve resistencia al fuego y quemado. Nos da un punto peor de defensa, pero nos da más defensa mágica, así que guay. Me pregunto si habrá algún momento en el que conseguiremos unas botas o algo que nos permitan evitar el daño al pisar eso. ¿Qué demonios es esto? ¿Eres una roca? Sí. Hostia, 524, chaval. Me ha prendido fuego. Sí, me ha prendido fuego durante 5 turnos. Me pasa a nadar bastante experiencia. Carbón. Vale. Voy a ver si estoy atento. Ah, que tengo que ir por ahí. Vale, todo bien. Vamos a echarnos una curilla. O dos. Y nos como a bocadillos. Para el perret. Me ha curado entero el juego. Cuidado. Lambda. Hola, hija mía. Pocos mortales han hablado conmigo. ¿Eres Ilia? Muchos humanos me llaman la diosa olvidada. O peor aún, me llaman demonía. Todas esas mentiras fueron esparcidas por mis hermanos, liderados por Vera. Pero no vengo a quejarme. Yo soy Ilia, la diosa de la noche. Lo único que deseo es que toda la vida de Naevi se desarrolle sin la interrupción de nosotros, los dioses. Yo sé que mis hermanos tienen buenas intenciones, pero ellos aman a los humanos demasiado. Su amor se ha vuelto tóxico. Favorecen tanto a los humanos que los ha malcriado con regalos de poder y sobreprotección. Y con ello han alterado el orden natural. Azaín lo entiende y por eso ha decidido unirse a mi misión contra mis hermanos. Los nómadas también se han unido a mi causa. Sé que te han antagonizado bajo mi nombre y acepto dicha culpa. Pero te garantizo que son tan humanos como tú. Sueñan, sienten, desean, viven. Y algún día también morirán. No te olvides de la parte en la que han matado gente, porque sí, aparentemente, del campamento. Porque son débiles. Entonces los han matado. Supongo que eso es parte de tus enseñanzas también, ¿no? Ilia. O esa parte la metemos ahí bajo la alfombra como si no hubiese pasado. Creo que lo justo sería enseñarte nuestro lado de los hechos. Mientras tanto, encerré a tu compañero, Mana Finder. Te prometo que no le haré daño. También te tendré la quema de las Mana Stones. O mejor dicho, la liberación de la humanidad. Adelante, Lambda. Encuentra las lágrimas que he derramado por mis campeones. Y luego te mostraré el camino a tus preciadas Mana Stones. What? Bueno, tenía mis sospechas de que malos malos no iban a ser o alguna historia de esas. Aunque han sido bastante malos, ¿vale? Esas cosas que dices, ah, no, bueno, en el fondo, en el fondo tenían buenas intenciones o lo que sea. Y es como, no sé, había dos chavales ahí haciendo manitas y vino uno a matarlos. No sé qué... ¿Cómo salvar eso? A ver, no se analizarán las lágrimas, ¿no? Ah, por ahí no puedo cruzar. O sea, no es que no pueda cruzar, es que no puedo tocarlas. No puedo hacer nada con ello. Tenemos una puerta arriba a la derecha también. Ah, si sorprendo a estos, los puedo matar antes de que actúen. Tengo el micrófono un poco cerca de la boca. Creo que he hecho un poco de pico un par de veces. Vale. Pues... Sí, sí, empecemos por aquí. Oye, viejo, ya nos vamos. Así que muévete. Estoy cansado. Va, eres un estorbo. Anciano, te vamos a dejar atrás si no te mueves. Vijo inútil. Con qué viejo inútil, ¿eh? Quizá ya me toca irme de este mundo. ¿Será posible que la mente le gane al músculo? La vejez de Sabius puede ser testamento de ello. Muéstrame la fuerza de tu mente. Avanza a través de los siguientes cuartos y encuentra la lágrima que derramé por Sabius. No lo sé. O sea... Si era inútil, ¿será que era inútil? ¿Esto qué es? ¿Será cerrar tus ojos? No. ¿Sí? ¿O esto es volver? No. Vale. ¿Hay alguna forma de ver algo aquí antes de pisar? Es mi objetivo... ¿Hacer algo particular con esto? ¿Ponerlos todos azules? ¿Qué es? Ahí. Ok. Ah, pero cada vez tenemos... Vale, cerrar los ojos lo reinicia, me imagino. Ah. Bueno. Hmm. ah ya le he cagado no puedo hacer eso sin bueno, supongo que puedo salir aquí, pero a ver claro, lo que no puedo hay cosas aquí que, a ver puedo hacer cosas aquí porque puedo puedo salir vale, entonces como puedo salir pues técnicamente puedo hacer algo así y puedo volver a pisar algunas cosas vale, supongo que la idea era hacerlo, se podrá hacer de una de una sola pero bueno si no, pues ya veis que tampoco hay mucho problema vale aquí probablemente quiera entrar por el costado si quiero intentar hacerlo ahí en plan guay a ver como podría hacer oh vale podemos hacer algo así es que luego hay unos que son un poco más incómodos de dar la vuelta otra vez vale, ahora aquí igual ah ya le he cagado creo porque había pensado en hacer esto pero tener uno de tres hace que creo que no puedo hacerlo de una vale no puedo quitar todas estas casillas por esta situación pero puedo hacer así vaya justo lo he hecho donde no tenía que hacerlo ah mira se ha salido se ha salido regular no me estoy muriendo no no espera de agua y una lágrima vale todos ellos tan jóvenes más jóvenes que yo de seguro lo que daría por cambiar mi lugar con cualquiera de ellos pero están muertos no tiene caso lamentarlo ah perdón no no o sea lo que daría de cambiar por ellos es que ellos estuvieran vivos y yo estuviera muerto no que ellos fueran viejos y sabios y yo joven y muerto además resulta que necesito de tu sabiduría e intelecto creo que es hora de que te suba de rango ahora en adelante aceptarás tu vejez como una ventaja recuerda que poco consigan a vivir tanto tiempo como tú entendido a este viejo inútil aún le queda una que otra pelea por dar lo siento una tanto sobre pensar y sobre analizar las cosas le hizo que sabios se autodenominara un viejo inútil no no se autodenominó un viejo inútil se lo llamó un señor así que dime jamia estás de acuerdo que primero se debe escuchar al instinto y no a la mente a ver no primero hay que escuchar primero hay que escuchar al instinto y luego a la mente porque si te pones a escuchar a la mente vale hay un montón de situaciones en las que el instinto te dice apártate sabes que viene un ruido no tienes que empezar a pensar oye que estoy cruzando una carretera que podría ser lo que viene por aquí vamos a meditar un momento pero te mueres vale lo que suele pasar te pasa el coche por encima tu cabeza se incrusta ahí en la luna mueres vale entonces normalmente vale es que mira voy a decir que no que es lo que que es lo que yo que sé es lo que entiendo en fin de lo que iba la historia sabes pero entonces prefieres traicionar a tus instintos y dejar que tu mente tome todo el control pensar es una herramienta para la supervivencia hija mía pero hacer un exceso es un veneno por el alma me cago en la madre que te parió sobre pensar es el veneno de la gente civilizada los llena de angustias y los hace traicionar sus propios deseos los hace mentirse a sí mismos vale bueno ya entiendo el instinto entonces era que no era viejo no que no era un viejo es que tío es una lo siento es una historia de mierda vale eso si eso pretendía ser una una fábula o algo así muy cogida con pinzas vale porque ¿sabes qué es lo que no ha hecho? ser sabio en todo eso le han dicho eres un viejo inútil y luego estaba vivo ya está eso es eso es todo lo que lo que hemos aprendido de él no no hemos visto que se haya sobrepuesto a ningún problema por ser viejo simplemente el resultado pues no se murió en un momento dado eso es eso es una eso es tan mal contado papá dormir no está muerto ahora me parece que es idiota gallus por favor tienes que madurar papá está muerto muerto mentira bueno pues cree lo que quieras creer pero algún día puedo morir yo también ¿sabes? siempre familia siempre vale ahora vamos a ver cómo gallus es bueno a pesar de que es tonto imagina que eres gallus y sos la fuerza bruta para encontrar la lágrima que derramé por él en ese laberinto what espera esta es distinta no vamos a aprender que que gallus en el fondo tenía buen corazón lo que vamos a aprender es que es que es un animal vale es que es súper fuerte no sé diosa de la noche no entiendo qué me estás contando no estoy aprendiendo mucho de de todo esto espera me están dando cosas sí mineral de fuego pues pues bueno aunque tengamos algún encuentro más yo voy a llevarme minerales de fuego extras aquí entiendo que la lágrima es aquello y uno de estos va a ser un enemigo seguro el de la derecha no pues nada me ha caído la boca cuantos ardientes los quiero leve resistencia quemado vale pero la lágrima es eso de la derecha eso es entonces ah bueno claro esto de aquí es un cristal de mana a ver al romper la manastón para obtener sus fragmentos pudiste echar un vistazo a los dioses se aprendió la magia remendar plus yo a ver solo digo que entiendo por qué la gente dejó de creer en la diosa esta porque se explica muy mal se explica muy mal y claro se explica tan mal porque es normal que la gente no sé está loca es una demonia pero mira que cosas dice en el fondo entiendo a sus hermanos el caso es que no estoy usando los minerales para nada o sea no los uso pero entiendo que es bueno a ver obviamente los podemos usar para cambiar nuestro arma pero no creo que me voy a usar tantos ¿qué quiero decir? pero si saliera otro enemigo estaría guay porque un poco de experiencia siempre está guay en cualquier caso a ver hay personajes vale a los que diría bueno puedo entender por ejemplo yo que sé la hermana de de Inar ¿no? pues tiene ese rollo tiene un final así muy agrio ¿no? con con su hermano no sabemos muy bien exactamente que es lo que la convenció tanto de de los nómadas estos vale porque bueno pues como no quieren que los otros no quieren que se lo expliquen vale porque los nómadas son unos cabrones y ya está ahí se acaba un poco la la dicotomía vale pues 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 bueno vale podemos entender que tal vez tal vez hubo ahí algo pero nunca sabremos el que bueno supongo supongo que no sabremos el que igual si sabremos el que igual igual no debería adelantar los acontecimientos igual igual nos lo cuentan igual nos la encontramos y madre mía escar es que ya te vale vale y y tenía mazo de motivos para irte con gente que está matando a los tuyos vale puede ser puede ser no sé pero pero es es muy difícil sacar personajes emm como decirlo hacer personajes con los que te puedas sentir identificado que te han presentado ya como míralos son unos asesinos o sea yo no quiero identificarme con un asesino puede que puede que esté jugando un asesino para que te cuentas lambda no sé cuánta cuánto vamos vamos ha matado en lo que digamos de juego ha matado más de de lo que cualquier soldado mata en en su vida vale o sea que eh matar ha matado mucho vale pero pero no hemos matado a nadie que fuera inocente a nadie que no nos atacara primero vaya se ha muerto no hermano despertar no dormir no no querer hablar has estado hablando con el cadáver de tu hermano por horas es momento de que lo dejes ir no vete o pegar ahora veo porque te dicen el gigante necio estar en negación no te regresará a tu familia sin embargo yo puedo ofrecerte una nueva tú eres magia únete a mi familia una familia compuesta de los individuos más fuertes y los más viejos también porque son los más sabios nueva familia así es pero tendrás que dejar ir a tu hermano él murió por ser débil tú no lo eres o sea murió por ser débil todos los que mueren es porque son débiles hermano adiós nueva familia espera esto ¿sabes? lleva una cosa en la que si Octavius es más fuerte que Gallus y luego le gana en combate y lo mata pues pues ya está porque Octavius era débil no importa que Gallus sea más fuerte que el resto del planeta si Octavius lo mata ¿vale? era un débil ¿no? es la cosa fácil entender a Gallus es un hombre muy grande pero por dentro sigue siendo un niño es simple casi binario para él lo único que importa es si eres familia o no así que dime hija mía ¿estás de acuerdo con él? ¿pondrías a la familia antes que todo? no no solo eso sino que Lambda además no tiene familia así que pues entonces le darías la espalda a tu familia de ser necesario ¿y para qué? ¿por riqueza? ¿por ideales? o peor aún por algún pequeño desacuerdo como la hermana de Inar que está en el grupo de seguidores de la diosa además eso hace muchas presuposiciones sobre cómo es la familia de uno ¿vale? no todo el mundo tiene la suerte de tener una una familia que diga hostia que contento estoy con mi familia ¿sabes? haría cualquier cosa por ellos pero son mi familia hay gente que no hay gente que dice bueno oye tontota danos tu comida y no intentes correr tú lo pediste merecen morir son débiles uf bestia fea con razón no tienes amigos nadie te va a amar tirarlos por el barrancón ¿qué te parece si caminas en los pies de Lania y viajas sola? yo te cuido a Scar por mientras te estará esperando sin problema vaya quíatelo ahora tengo que luchar sin Scar y su 6 de daño por turno bueno supongo que aquí funcionaría un poco mejor tiene alas ¿es volador? sí creo es un basilisco la verdad es que es un diseño bastante chulo de basilisco me estoy quemando sí vamos a desquemarnos tengo tengo forma de quitarme vale la historia de esto ¿qué pasa si hago esto primero? o sea ya no me estoy quemando pero he perdido o sea me han mejorado los stats sí me acuerdo de aquí estas no sabría pero tendré que mirar cuando nos hemos equipado la última vez ahí vamos a enfrentarnos primero a esto y luego usamos el otro hemos resistido el quemado cabe decir vale o sea insisto esto esto quiere que quede claro lo juego me está gustando bastante vale estoy disfrutando pero estas historias son apropiadas para un juego de este tipo vale también me hacen gracia cuando cuando las veo en un no sé en un wild arms o en un como se llamaba un grand stream salgado o cosas así vale cuando de repente dices esto es un poco un poco loco ¿no? unos saltos de lógica aquí un poco un poco así y unas cosas un poco si el objetivo era entender que la soledad es es horrible está siendo regular buena vista no encuentra amor porque es porque es bruta o cual cual es la historia que jamás te disculpes por ser fuerte no planeaba hacerlo es solo que no perteneces con la gente común estás destinado a pelear no a bailar ni a amar pero ¿por qué? ese por qué separado yo no elegí ser así ¿qué tal si quiero bailar y amar? acepta tu naturaleza eres fuerte y los fuertes están destinados a ser líderes ¿yo? ¿líder? ¿cómo puedo ser líder si no entiendo a la gente común? ni siquiera me entiendo a mí misma debile siempre seguir a los fuertes Lania es así de fácil mañana te declararé líder de una de las tribus a ver puede puede que aquí realmente nos estén haciendo la la locura extrema ¿vale? puede que estoy diciendo joder esto son unas cosas de mierda y luego o sea ¿qué te parece el cacho Octavio? si digo pues la verdad es que Octavio es un asqueroso me dice me dice la diosa ah te has dado cuenta te has dado cuenta claro porque ha seguido mal lo que yo quería decir menos mal que te has dado cuenta con estas historias que te he mostrado como Octavio siempre es un gilipollas pero prométeme que dejarás de anhelar la vida de la gente común ¿entendido? ¿entendido? bien nos vemos mañana Lania Loba solitaria pues si va a ir con pues si se une a vosotros ya verán les demostraré a todos mi fuerza pero si tu fuerza ya la si ya saben que tienes fuerza no puedo dime hija mía ¿crees que es el derecho natural de los fuertes liderar a los débiles? no ¿entonces prefieres depender de reglas y leyes arbitrarias? claro que inocente es vale o sea son las dos cosas ¿no? o te atropellan los fuertes o o tienes leyes arbitrarias como no matarás ¿sabes? o o no no robes las cosas del súper eso ¿sabes? si fueras fuerte te las podrías llevar si fueras débil no se ha presentado la diosa aquí como ah no es que soy incomprendida pero resulta que no que está perfectamente comprendida ahora entiendes a Lania y por qué derrame una lágrima por ella como te lo prometí aquí está tu compañero canino nada podías haber toqueado si ni siquiera es mío es de otro Mana Finder bueno pues no sé no sé diosa no sé cómo cómo explicarte pero uy no me has fijado que dejábamos huellas en la ceniza supongo que en la zona anterior también por aquí me ha llamado más la atención no sé no sé para ser una diosa no 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 ha presentado argumentos muy convicentes solo digo eso vosotros me diréis que es lo que os ha parecido y os digo el juego me gusta no penséis que esto es un ay es que porque a mí personalmente vale la historia en los juegos no suele ser lo que lo que me me deja atrapado vale sino como es divertido jugar de momento a momento y este juego la verdad es que el mapeado y todo eso está bastante bastante chulo tiene todo hecho a mano lo cual no se ve a menudo en juegos hechos en RPG Maker como bien sabréis si jugáis a juegos hechos en RPG Maker tiene su propia banda sonora tiene pues eso todos los sprites los campos de batalla el teal set tiene una historia la historia en general me parece la idea de los buscadores de maná la barrera esta hay lagunas importantes en ello pero conceptualmente me parece chula y tal y bueno hay cosas que me parecen me parecen guays luego hay otras pues que pues no pero bueno no quita que el juego me siga parecido mucho hay muchos juegos que me gustan mucho considero que tienen buenas historias y aún así de vez en cuando las historias tienen unas partes que dices madre mía esto aquí donde donde ha ido el juego vale es un magnapótamo magma perdón no magna es de piedra la espalda o es un mamífero es un mamífero es un primate ¿no? ahí estamos ojo ojo que va a explotar emprendido fuego sí sigo sigo en llamas además hablando así de las cosas de todo un poco diré que el juego tiene algunos temas bastante musicales quiero decir ¿vale? bastante pegadizos estos son normales este está guay pero es normal vale tiene tiene torgan inmunidad al daño hecho por ciertos terrenos mira ahí está ya dejamos de sufrir daño por pisar tiene tiene un poco el rollo este tribal de algunas zonas de de super metroid ese eso eso mezclado con bueno no sé tiene algunos detalles pero no sé la música de combate es muy memorable la música del tema del juego vaya del menú pues también no sé ¿estamos ardiendo los dos? no solo perret has enfadado escar y en general creo que tiene por ejemplo de cara a los combates y eso yo creo que escala la dificultad y eso bien es divertido de jugarse al menos así lo veo yo ahí va eran dos bueno puedo hacer un ataque con cazabestias a uno y luego hacer el cazabestias múltiple pero luego pierdo un turno os voy a pegar a esta ese lomado realmente es como si no lo hubiese atacado por la espalda solo con un turno extra de scar supongo ahí scar estás ardiendo el caso es que tampoco arde tanto tiempo creo que no voy a vale me imagino que tengo que ir por ahí o se quiere arder para siempre ah mira esfera de agua mira que conveniente el caso es que es que igual hay dos está quemado y está tenía otro de estos vale vamos a mirar vamos a mirar atributos 58 de ataque me ha subido la vida la vida máxima así que me imagino que habrá subido todo lo demás un punto de ataque vale creo que me da un punto de cada no está mal creo que ahí arriba está el boss creo que esto era un cartel que se podía leer también lo creía antes cuando ha salido el anterior pero vale es aquí donde está el miniboss no será aquí estamos buscando todavía la bestia extraordinaria esa vale esto debería reventarlos ¿no? mientras no nos prendan fuego ajá ahí está vale vamos a esperar que se dé la vuelta explopótamo se me había olvidado como se llamaba vale creo que quiero usarlo otra vez estoy un poco tocado no me había fijado tenemos otro turno es que tiene pinta que es algo que va a reventarme bueno no pues no panza de magma y guarda la armadura de fuego en lugar de la armadura de hierro 4 puntos vale además provee inmunidad al fuego pero alta vulnerabilidad al agua vale tengamos eso en cuenta uy que ahora mismo el agua no revienta y una de estas un poco trampa poner las dos cosas juntas se pone como en cada zona hay que encontrar una de cada una piedra y uno de estos se las ponen juntas ahí estás parpadeé por un segundo y luego Ilia me secuestró maldita bruja lambda no dejes que sus palabras te pudran la mente por favor por favor juego no me obligues a ponerme del lado de Ilia mira como corrompido a Zain los nómadas y a mi hermana lamento interrumpir esta reunión para informarles que me falta derramar una lágrima lárgate demonia no queremos escuchar tus locuras pero esta vez se trata de un asunto familiar se trata de tu hermana no te preocupes Einar yo la mato de seguro le lavaste el cerebro tú te la llevaste bruja yo no me llevé a nadie permíteme mostrarte la verdad de los hechos ahí a ver cuéntanos vamos a ver que desató todo esto ¿cuántas veces tengo que decírtelo? hay todo un mundo allá afuera no no podemos quedarnos aquí encerrados para siempre te das cuenta de lo ingrata que suenas cientos de personas han muerto bajo la esperanza de encontrar un lugar como este y tú hablas de este lugar como si fuera una jaula lo siento papá no quise sonar ingrata es solo que Vicente Adara deja de imitar esos pensamientos ¿cómo es que los nómadas han logrado sobrevivir ¿cómo es que los nómadas han logrado sobrevivir tanto tiempo allá afuera? han logrado sobrevivir allá afuera como lo haría cualquier otro animal ¿acaso es lo que buscas? ¿una vida donde comes o te comen? me gustan los chicos malos es lo que pasa sé que me estás siguiendo sal de ahí yo yo soy del asentamiento eso es obvio solo mira lo débil que te ves ¿me vas a matar entonces? podría hacerlo pero puedo sentir que tu corazón ya no está con ellos busca salir de esa jaula sí, pero entonces hazlo únete a nuestra tribu lo haré solo regresaré a despedirme me escaparé esta misma noche debes tomar una debes tener una muy buena razón para querer irte con tanta prisa no sé si tengo una buena razón la verdad pero no pienso pasar toda mi vida preguntándomelo por favor es que madre mía lo está presentando ahora entiendo a Dara quería irse claro entonces fue ella sola nadie le lavó el cerebro no puede ser sí, era lo siento Inar tu hermana tu hermana era tonta es lo que hay no así es hermano porque este es tan difícil creerlo no te preocupes yo la mato yo elegí este camino yo elegí cuestionar el estilo de vida del asentamiento ¿por qué? ¿por qué te urge tanto vivir como un animal salvaje? ¿por qué te urge tanto a ti ir en contra del orden natural? yo he decidido aceptarlo y ahora soy libre ya no me domina el miedo Lambda ¿te será necesario? haz lo que tengas que hacer ella ya no escucha la razón oh Ilia diosa de la noche derrama una lágrima por mí la lágrima para salvarnos a todos what? a Dara ¿hermana? te liberaré de tu miseria hermano uy bueno espero que yo dure un poco más no voy a dejar el fondo giratorio si deseáis hacerlo en casa pues os jodáis es un vídeo no se puede ¿deseas grabar tu progreso? sí aquí ¿deseas abrir el menú principal? no no te dejaré proceder Mana Finder no dejaré que siga prosperando la farsa que es el asentamiento hombre no gira mucho en el fondo no sé a ver claro ahora sí me voy a ir al fuego ¿no? no pero esta ahora mismo parece un elemental de fuego se está quemando me había fijado en lo reventado que está Scar Scar es que no sé no sé si molestarme de hecho claro la magia no he mirado lo que teníamos pero cura de sangre y quemado vale me imaginaba vale vamos a ver si usamos en agua ah es vulnerable me ha usado en fuego debería haberme curado nada a ver se va a morir mira mira de fuego flamas de bolsillo y 600 600 onzas de polvo cósmico bueno ayuda a Seinar a ponerse de pie ah creía que estaba muerto no te preocupes Seinar murió al saltar en la lava lo hiciste ¿verdad? ella nos ha dejado quiero decir aunque no lo hubiese matado yo tengo la sensación de que sufriendo 80 puntos de daño por turno habría muerto 5 minutos después como mucho espero que los Yesers reciban su alma con calidez ay nargué cachondo a morir en la lava está bien lambda sabía que tenía que pasar esto extrañamente me siento en paz ella estaba atormentada perdida y confundida porque nunca la escuchamos ya no hay vuelta atrás necesitamos recuperar las manastones hay que acabar con esta locura de una vez por todas te extrañaré hermanita al principio creía que Ina simplemente había sido un poco un capullo y ya está pero tras ver la historia de verdad es que no hizo nada mal igual que no sabía hablarle a la hermana pero no sé no no ha cambiado a mejor mi percepción de los de los nomadas desde luego no sé igual soy yo que soy muy cínico y muy muy rancio y eso ya me diréis vosotros qué es lo que os parece pero a mí me está dejando un poco loco vale pues vamos a hablar con los otros dioses primero vamos a hablar con Einas me pregunto es que mi hermana tenía algo de razón no tienes razón no deja de sorprenderme lo lejos que llegó mi hermana para demostrar su punto Azara espero que tu alma por fin esté descansando en paz me alegra poder haber dicho que no literalmente no voy a rezarle a los dioses los dioses te escuchan quiero hablar con los dioses que se pongan los dioses que tengo que hablar de una cosa que me ha pasado hola de nuevo hija mía te he estado observando desde los cielos no 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 Vera tenemos que hablar de otra cosa yeah 1600 de vida y 60 puntitos de ataque necesitamos 1200 más para subir de nivel vale no hay de qué a ver ya no me acuerdo que estaba subiendo podemos subirnos otros 5 puntos de defensa y ya tenerla toda perdón es un poco un poco así creo yo o podría simplemente seguir subiéndome el daño a subirme 5 puntos de ataque que creo que va a rentar más si el enseñanza de las razones de estar en mis elegidos no fue suficiente para persuadir has logrado exactamente lo contrario Ilia si el sacrificio de Dara no fue suficiente para comprender no tenía ningún sentido entonces es hora de que escuches mi última advertencia Octavius no tendrá piedad ahora pasas a las amenazas pues no sé no sé o sea ¿qué quieres de mí? rápido ve por el curandero ah no porque es de un débil estás herido eres débil rayos Octavius apúrate me estoy desangrando si no puedes valerte por ti mismo entonces no eres libre de ser nuestro líder pero ¿qué tonterías estás diciendo? debes obedecerme ven por el curandero bueno ahí la culpa es del líder que la verdad es que no era buen líder el respeto se debe ganar Octavius por favor ¿lo vas a tirar? sí mola y pensar que esa basura nos liberaba fíjate le hacen un agujero y se desangra acéptalo los dioses se han olvidado de tu tribu ellos prefieren a los asentados o peor aún a Managil no necesito a los dioses yo sé que tú no pero ¿qué hay de ellos? pues si necesitan a los dioses son los débiles tiranos por el barranco también ¿qué es lo que quieres? bufón necesito de tu poder y tú necesitas a mi diosa la verdadera diosa Ilia ella le quitará todo miedo a tu tribu serán indestructibles además nuestras metas son muy similares las Marstones han creado un gran desequilibrio de poder eso es una herejía para nosotros y una amenaza para ti empoderan a los débiles y favorecen a los miedosos te escucho bueno duerme bien hija mía porque quizás sea la última vez que lo hagas uuuu uuuu por favor no sé no sé no sé claro lo que pasa ya sé lo que pasa uy va no sé dónde he guardado he guardado por lo visto los botones L y R pasan páginas enteras ya sé lo que pasa es que la diosa pues claro hace mucho que no habla con humanos y eso vale o sea como está la diosa olvidada la diosa de la noche y todo eso pitos y flautas vale está ahí un poco un poco abandonada pues ha perdido un poco la dialéctica vale no ha tenido todos los años de progreso de la humanidad de temas estos de dialéctica y demás todo todo y pues sigue como cuando estaban ahí descubriendo el fuego todavía entonces dices ah no te parece que ser más fuerte ser más fuerte ah pues sí sí claro en aquella época sí pero ya en la época de posmaragil y todo eso pues 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 ya no ya eso ya no funciona veis se está diciendo lambda no 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 cualquier caso vamos a dejarlo aquí porque entiendo entiendo que si avanzamos esto nos va a llevar a la siguiente zona bueno tenemos ahí para hablar el centro de la caldera ahí está uy la zona del centro aquí de lava parece parece una mierda con patas bueno vamos vamos a dejarlo aquí vale donde lo habíamos lo que lo iba a dejar antes la semana que viene hablaremos con Inar y nos haremos el centro de la caldera eh entiendo que una vez hagamos eso progresaremos el juego un poco más y podremos bueno de hecho no mira antes de acabar vamos a aprovechar y vamos a vamos a entregar cosas tenemos un par y nos van a servir y si no lo hago ahora se me va a olvidar bueno no porque a vosotros si vosotros si os acordáis así que me lo recordaríais seguramente toma tu recompensa ardongo me gusta me gusta y aquí vamos a conseguir a Zmei un dragón que reside en las cascadas de lava en las cascadas de lava recordemos eso se puede atraer con una carpa magma vale recordemos eso también y la recompensa es otro ardongo de estos debería estar spameándoselos a Scar venga va le hace más falta que a mi es que si miramos los atributos de Scar el pobre es que no claro 46 de ataque vale no hace nada el pobre me pregunto si le hubiese estado dando todas las mejoras de stats a Scar directamente si hubiese si estaría ahora super potente puedes mejorarme a Scar ¿tienes algo para Scar? hola lambda una disculpa por el desorden agradecer a Scar no hay de qué digo no hay no hay por qué disculparse vale ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está aquí? eh tú gracias por traerme esa piedra celestial tiene uno de mis tesoros como te lo había prometido el léboro el léboro inflige congelación pero vale es lo mismo pero el casquino congelación bueno podría ir a dormir no sé si dormir te cura la congelación me he equivocado de habitación ahí vale se lo damos a Scar igual resulta que está está OP esto y te sube un montonazo venga vamos a dárselo al perro 196 no no ha subido mucho 7 turnos de congelado ¿te causa dolor? sí estoy teniendo 7 turnos de congelado y le ha subido un punto de cada es lo mismo que el ardongo ese así que tampoco es para tanto no hemos oído ninguna voz ni nada así que hacernos la la caldera no no ha no ha cambiado nada es decir no no ha progresado la trama aquí vale pues lo he hecho igual debería ir a decirle al señor este que mataba a su hija na ya ya lo descubrirá vale pues nada lo dejamos aquí y y nada la semana que viene más y mejor como siempre muchas gracias por haberme acompañado hasta el final y nada nos vemos la semana que viene con más Manofinder y hasta entonces como siempre para el final de la semana que viene que se abre y y y